Pasa a vosotros hermanos y amigos, el pastor Gamaleta admitiendo desde Mexicali va a California, México, estamos en radio integral por la FM llegando hasta sus hogares en este programa cuyo titular es el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia, un gran saludo a todos los que nos sintonizan por diferentes medios, el tema de hoy es hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano, por supuesto que la propuesta o la pregunta del apóstol Pedro no está en el aire, tiene todo un contexto, tiene todo un trasfondo y era que el Señor les planteaba a sus apóstoles, a sus discípulos la necesidad de amar a nuestro hermano, tu hermano es valioso, cada hermano de la iglesia, cada uno de nuestros hermanos que han sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo son valiosos, no por una hablada, un chisme, una cosa, vas a pelearte con tu hermano y que se retire de la congregación, no debemos hacer eso, porque Dios no quiere que ninguno se pierda y por eso te habló de un proceso, reclámale, habla con él, ayúdale, entonces después de recibir la instrucción, se le acerca a Pedro a preguntarle cuántas veces lo tengo que perdonar, pero vamos a hacer primero la ronda de saludos para ver nuestros comentaristas, dejo el micrófono, quien se encuentra en sala, bendiciones. Bueno Pastor Gamaliel, hoy estoy dispuesto a cederle el paso a una dama que después de que usted hable, que hable la dama y luego sigo yo a ver, saludo cordial, abrazo fraternal desde Cali, Colombia para usted, Pastor iniciando mes, iniciando semana, continuando con tema y con todos nuestros oyentes en cualquier lugar del mundo, sean todos bienvenidos, cambio. A ver hermanos, no dejen tanto espacio en blanco, si está Rosa, si está Danixa, el pastor Hugo, el poeta chileno, ¿quién nos acompaña? Adelante. Pues aquí es de Florida, tierra de paz, la República de Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, saludándoles a todos, deseándoles un feliz día, bendecido día y un comienzo de mes de prosperidad. Hugo López para ustedes, cambio. Muchas gracias Pastor Hugo, bueno ahorita vamos a, ahorita se van a ir integrando nuestros hermanos, algunas de las damas, nuestras hermanas que nos acompañan, un gran saludo, bendiciones desde, desde, dice, bendiciones Pastor, saludos a su familia y tostados los oyentes desde Compton, tostados debe ser otra palabra, gracias hermana Paula, gracias, hermanas fiel oyente y colaboradora, Jacqueline Romero, Gilberto Martínez, la paz de Cristo, amén, Marcelina Hernández y Sara Vargas, nuestra hermana Serna está con nosotros. Bien, entonces, ni modo Pastor Hugo le tocó, y después, Osvaldo, porque le cedieron el lugar, aunque usted no es dama, pero como no se reportó ninguna dama, entonces el orden es así. Hugo López, Osvaldo Arias y los comentaristas que se añadan. Bueno, ya entregamos a Satanás, a aquel incestuoso, dice el apóstol Pablo, ahora recibanlo, porque Satanás trabajó en la iglesia, Satanás trabajó en él, pero ya corregimos, ya lo presionamos para que se devuelva al buen camino, y ahora para que Satanás no gane ventaja, ahora recibanlo, reiteren el amor con él, antes de pasar a cuantas veces perdonaría a mi hermano, me interesa mucho Pastor Hugo y Pastor Osvaldo, la expresión del apóstol Pablo me parece fundamental, porque realmente yo puedo tener problemas, por ejemplo, con el Pastor Osvaldo, algún choque, algún malentendido, y es normal, en el devenir de la vida, puede haber un malentendido, diferencias, alguna cosa, pero hay algo que no debe de cambiar, hay algo que no debe de variar, y es el amor de Cristo. ¿Qué caso tendría que yo perdiera mi tiempo con Osvaldo Arias, si me doy cuenta que no me ama, que no me quiere, que no me aprecia? Entonces, ahora bien, si Osvaldo Arias me aprecia, y si en verdad me tiene como un hermano, un compañero, pues valdrá la pena discutir, valdrá la pena que me corrija o ser corregido, ¿no? Si no me ama, si no me aprecia, ¿para qué perder el tiempo si no se me quiere allí? Es lo mismo en el pleito matrimonial, mi esposa se puede disgustar conmigo, yo con ella, puede reclamarme, yo le puedo reclamar a ella, es parte del matrimonio, pero ¿qué caso tendría batallar con una persona que no quieres? Entonces, permanezca el amor fraternal, dice la Biblia, Aún a este infractor, Pastor Hugo, a ver, le voy a pasar el balón, Pastor Hugo, le paso el balón sobre este verso, a ver, quisiera un comentario de la segunda de Corintios, capítulo 5, dice, donde dice, reitérenle el amor, reitérenle el amor, es decir, hermano, te queremos, o sea, no, no, cuando tú dices, no, no me importa si te quieres ir de la iglesia, pues vete, aquí no hay problema, decía un pastor de la vieja escuela, no hace, no hace, no hace falta el que se va, ni estorbe el que se llega, oígame, no, ese no es, el planteamiento sano de nuestro señor, a ver, Pastor Hugo, no encuentro el pasaje, caramba, perdonen, es que llegué barrido al programa, en la segunda de Corintios, yo, bueno, Pastor, le paso el balón, usted sabe a cuál verso me refiero, reitérenle el amor, a ver, adelante. Sí, señor, segunda carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, porque por mucha, la, por la mucha tribulación y angustia del corazón, nos escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo, y, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros, no basta a la tal persona, esta represión es ya por muchos, y dice, dice así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no se ha consumido demasiada tristeza, por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Creo que ese es el término al que usted se refiere, mi hermano. Sí, yo creo que es todo basa, es que hay algo que no se ha, no se ha sabido interpretar en la Biblia a través de muchos años, y más que todo en este último tiempo, y es lo que es el amor. El amor siempre lo tendemos nosotros a, a interpretarlo como un sentimiento, no, esto no es un sentimiento, esto es un mandamiento, que afecta el corazón, claro que afecta no solamente el corazón, el espíritu, el alma y el cuerpo, somos seres tripartitas. Entonces, él quiere, dice aquí, en el versículo 8, por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él, que él pueda percibir que Dios sí lo ama, y que lo ama a través de la iglesia, y que lo ama a través de los miembros del cuerpo, y que los miembros del cuerpo, al ver que él ya se enderezó, al ver que ya se le quitó lo maluco, al ver que ya se volvió al Señor, él no es que lo estén prefiriendo, lo estén aceptando o no, es que él vuelve otra vez a incorporarse allí a la iglesia, a formar parte de ese cuerpo, que ese cuerpo es para manifestar el amor de Dios, y de la manera que se le ofrezca ese amor a él, el amor de Cristo, entonces él va a poder recibirlo, y también va a poder darlo, al menos, más o menos, eso es lo que yo entiendo acerca de este verso, que dice que confirmen, dice el verso 8, por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él, el amor que la iglesia debe tener, porque el amor es un mandamiento, olvidémonos de sentimientos, de conveniencia, de favoritismo, y de apariencia, el amor es un mandamiento, es un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, cambio. A ver, Pastor Osvaldo, no tiene caso que yo batalle con usted, si usted no me ama, y si usted, y si yo no lo aprecio a usted, no lo amo en Cristo, ¿para qué perder el tiempo? Cambio. Hay lo que decía el Pastor Hugo, la confusión que tenemos de amor, porque lo hemos llevado a esa parte emocional, y lo peor de todo, a lo sexual, hagamos el amor, refiriéndose a una relación sexual, entonces se ha diluido tanto la palabra amor, que ya no está siendo entendida. Amor es compromiso, amor es decisión, amor es acción. Cuando hablamos de un compromiso, es algo que aunque, digamos, el compromiso que tiene la mamá con su hijo, esté enojada, triste, con hambre, contenta, lo que sea, ella va a cuidar a su hijo. El servir, fíjense que no siempre, y por eso el Señor nos manda, como mandamiento, amen a sus enemigos, si es un sentimiento, es terriblemente equivocado, pero cuando uno, sencillamente va, aprende la obediencia, actúa, y entonces, aquí en el trato, para irnos ya concretamente, a lo que estamos diciendo, del hombre restaurado, no es arcahuetería, no es, bueno, nada, es sencillamente, la obediencia, siguiendo el ejemplo, del Señor Jesucristo, en algo que se llama restaurar, algo que se llama perdonar, y aquí cabe la palabra, aceptar la justificación, que el Señor le da, a una persona. Cuando hablamos de justificación, que lo perdonó, y lo declara, como si nunca hubiera pecado, cambio. Amén, muchas gracias pastores, a ver en sala, si está Rosa, o Danixa, o Georgina, o el poeta chileno, doy un cambio, entre tanto, que saludo acá, adelante, Brisa Alcaraz, Wendy Castro, bienvenidas, Delfino Morales, un saludo pastor, espero que estén bien por allá, en medio de la pandemia, Martín Silva, y a todos los hermanos, que se encuentran conectados, aquí a través de este medio, ya llevo un ratito, escuchando, el tema, y dije, bueno, esta exhortación, que está dando el apóstol Pablo, es muy buena, interesante, para nuestras vidas, y puede, verdad, que no es para, para que nosotros podamos tomar, entristecernos, sino es para que realmente se haga de manifiesto sobre nosotros, ese amor, que podamos comprender, ese amor, el que, el que la palabra de Dios nos enseña, que debemos amarnos los unos, a los otros, y muchas veces, puede ser de que, veamos que sea algo, dureza, o que sea inflexible, pero, no, es la, la manera en la que Dios se está enseñando, para nuestras vidas, y ahora, como dicen ustedes, si ya, hicimos, o procuramos, todos los medios, para estar con esa, esa persona, y bueno, digo yo, sigamos mostrando ese amor, y ya, si la, si depende de la persona, no quiere ceder, pues, que quedemos en buen término, buscando esa paz, que la palabra de Dios, nos enseña, aquí me pongo, al corriente, pastor, o más, de lo que se está compartiendo, cambio. Bueno, gracias, Danix, a ver si, está Rosa, en la siguiente ronda, por lo cual, los ruego, que confirme, hizo el amor, para con él, bueno, cerrando el punto, pastor Hugo, hay restauración, entonces, del, del que ha pecado, mire pastor Hugo, yo no sé, en Colombia, pero, por ejemplo, acá, en los movimientos, eh, pentecostales, un poquito recalcitrantes, hay ambientes, donde si usted peca, ya está condenado, eh, al contrario, todos los santurrones, lo matan, hoy el pecador, ya no se le restaura, pareciera, que no puede, volver a vivir, pero la Biblia, dice que sí, creo yo, que, tanto si dejamos, al incestuoso, con la mujer, de su padre, no le estamos amando, lo estamos engañando, le decimos, amén, aleluya, gloria a Dios, aquí no ha pasado nada, y también, tanto si, si lo, le llamamos la atención, para que se le muera, su carne, y su espíritu, sea salvo, en el día del señor, pero, luego no lo recibimos, va a ser siempre, un manchado, pues también, lo estamos matando, no, pero aquí están, las instrucciones exactas, ahora, que el que las quiera hacer, esa es otra cosa, porque los movimientos, santurrones, religiosos, no restauran al pecador, quieres comentar algo, mi esposa, quiere comentar, me da gusto, que mi esposa, quiera participar, me tomo la libertad, aquí de, cederle los micrófonos, espérate Misa, vamos a ver, adelante, bueno, bendiciones hermanos, ahí en sala, los pastores, si mi comentario, es volviendo al punto, de amar al enemigo, que cuando leemos, la palabra de Dios, y no entendemos bien, se nos hace imposible, porque lo, lo llevamos todo, a un sentimiento, y se nos hace imposible, amar a nuestro enemigo, pero ya, la luz de la palabra, fue lo que a mí, se me aclaró, es que amar al enemigo, es hacer una acción, por él, pastor Gamaliel, puede retomar, por favor, ok, listo, bendiciones hermanos, comentaban el punto, de amar a nuestro enemigo, como se nos hace difícil, o imposible, cuando no entendía, bueno, yo cuando no entendía, bien claro, este punto, porque lo llevaba, a un sentimiento, el amar al enemigo, pero aquí, a la luz de, lo que están explicando, amar al enemigo, es hacer, algo por él, alguna obra, orar por él, una acción, entonces, ya viéndolo de esa manera, es más posible, que si lo, llevamos al puro sentimiento, muy bien el comentario, aunque mija, no estamos hablando, del enemigo, sino de tu hermano, que ha caído, de tu hermano, que ha pecado, y que lo estamos restaurando, que aplicaría, igual, no, tú te estás refiriendo, al punto de amarlo, no es sentimiento, sino, acciones concretas, bueno, pastor Hugo, pastor Osvaldo, y los demás, ya para dejar el punto, ¿por qué algunas iglesias, no restauran al que peca? Adelante, A ver, no sé si ya pise antes de tiempo, ¿por qué algunas iglesias, no perdonan? Yo creo que porque se ignoran, las doctrinas, las doctrinas, de la Biblia, ahí se evaden, se evaden algunas doctrinas, por ejemplo, pastor, y aquí vuelvo a la carga, y es la oportunidad de hablarlo, y después quiero que me entiendan, en el mejor sentido, por favor, no me apedréen, la iglesia dice, mas ustedes son, real sacerdotes, no dice serán, dice son, real sacerdotes, y él nos lavó con su sangre, para hacernos reyes y sacerdotes, para Dios el Padre, ahora, ¿qué implica un sacerdocio? Yo no estoy hablando, de real sacerdote, de un sumo sacerdote, porque ese no es sino uno, que es Cristo, eso tenemos que saberlo, pero el sumo sacerdote, lo que es el cielo, su trono, y los otros sacerdotes, ayudantes, ministraban, en el atrio, que corresponde a la tierra, entonces, aquí ellos, presentan ofrendas, y dicen, me gusta mucho, ¿por qué hace acuacolación esto, pastor? Ustedes me perdonan, si soy un poco imprudente, aquí en este sentido, yo no estoy tratando de imponer, una doctrina, estoy tratando de decir, lo que dice la Biblia, dice, porque todos somos sacerdotes, está hablando de Cristo, y está hablando también, del resto el sacerdocio, tomado entre los hombres, es constituido, a favor de los hombres, en los que Dios se refiere, para que presente ofrendas, y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente, con los ignorantes, extraviados, puesto que él, también está rodeado de debilidad, entonces la actitud nuestra, como iglesia, que somos sacerdotes, perdónenme, no quiero imponerle esto, es ayudar a nuestro sumo sacerdote, para eso nos dejó, porque somos colaboradores de Dios, en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, entonces nosotros tenemos que, tenemos que estar a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, no a favor de Dios, Dios no necesita que nosotros estemos a favor de él, el día está muy grandecito, y él se sabe defender solo, pero nosotros, eso hay un poco de implicación, en que ojalá aprendiéramos de esto, porque está en la Biblia, y dice, para que se muestre paciente, con los extraviados, y los ignorantes, porque él, también está rodeado de debilidad, que esto lo resume, el apóstol Pablo, las gálatas, en capítulo 6, versículo 1, entonces, que es lo que ocurre con esto, porque algunas iglesias lo perdonan, porque se han ido, solamente a la doctrina, del amor, del amor, del amor, pero como emoción, como sentimiento, como decía el pastor Osvaldo, y se han ido también, solamente por determinadas doctrinas, por ejemplo, el Señor dijo, yo los envío, a que hagan discípulos, a todas las naciones, y para que prediquen la palabra, en el último verso, en el capítulo 28, del Evangelio de Mateo, dice, y para que le enseñen, para que enseñen las cosas, que yo les he mandado, y él nos mandó a amarnos, nos mandó a restaurarnos, y nos mandó, ese último versículo, del capítulo 28, de Mateo, creo que es, aquí lo dice muy claramente, que prediquen, y que enseñen, todas las cosas, que yo les he mandado, que enseñemos, todo lo que nos ha mandado, y eso es un mandamiento, del amor, cambio, a ver, lo dejó pulsado, pastor, bueno, pastor Gamaliel, yo creo que, en primer lugar, es una mala interpretación, que se le han dado, a ciertos pasajes, de las sagradas escrituras, con respecto, a que, si se perdona, y se restaura, es igual, alcahuetería, número dos, en el ser humano, hay una tendencia, tremenda, al legalismo, esto tiene que ser así, y, entonces, ya, ahora se ha ido entendiendo, un poco mala palabra, pero antes, se creía, que restaurar a la persona, era, suspenderla, de todos sus cargos, señalarla, bueno, yo, yo, hacen unas cosas, bien, tremendas, lo sentaban, en el templo, aparte, tantas cosas, que, que, yo no, no encuentro, un ejemplo, bíblico, y, número tres, yo diría, que es como, como parte, digamos, se tiene que dar muchísimo, con el líder, con el que está allí, con esa tendencia, de pronto, muy, cuadriculada, muy rígida, muy fuerte, que, por ahí decía el pastor, Hugo, Dios no necesita, que lo defendamos, tristemente, muchas veces, uno toma, la actitud de defensor, de Dios, y tú, hay que poner orden, porque es que la santidad de Dios, porque es que el orden de Dios, creo que el Espíritu de Dios, no es capaz de hacer todo eso, entonces, como que, nos volvemos a veces, más buenos que Dios, más rígidos que Dios, y tantas cosas, todo es, falta, de lo que tanto, se habla aquí pastor, usted, dice, yo digo, la sana doctrina, la sana doctrina, no son postulados, de que yo creo en esto, y el otro cree, en la sana doctrina, es, la vida cristiana, práctica, conforme, a lo que Dios nos enseña, cambio, sin dudas, pastor, cuando me quito las palabras, de la boca, pero, ahí decía, este, mi persona, eh, meditando, en lo que el pastor, Osvaldo, para acá, ha enseñado también, que es, sabiduría, aplicación, correcta, del conocimiento, y muchas veces, decimos, sí, somos sabios, somos entendidos, pero, para nuestra propia conveniencia, ya que, el mejor, el principal, patrón a seguir, es nuestro Señor Jesucristo, y allí vemos, de que, Él nos da, esa gran enseñanza, de amor, y de perdón, para, para nuestras vidas, principalmente, y de ello, quiere el que tomemos nosotros, pero, muchas veces, eh, se está más, sería, con lo que sería, el ojo crítico, y no se lleva, a restaurar, a esta persona, yo lo digo, acá, si no fuera, porque a mí, se me hubiera dado, esa enseñanza, de, lo que es, perdonar, de saber, este, el amar a la persona, aun cuando te trate mal, yo estaría, en la misma condición, que, cuando no le conocía, porque es, bien difícil, es bien difícil, pero ahora sí, dice el pastor, eh, Osvaldo, es esa aplicación, práctica, de aquellas verdades, que hemos tenido, y digo, eh, muchas veces, por esa mala enseñanza, en la cual, cuando venimos a Cristo, traemos tantos problemas, tantas situaciones, que, eh, yo creo que, no sé en todas las congregaciones, pero sí sé que hay muchas, en las cuales, eh, se preocupan mucho más, por el exterior, de la persona, en cómo tienes que vivir, cómo tienes que hacer, pero, no se van a lo profundo, al, al, al interior, de la persona, que cuando vienen a pasar situaciones, como estas, que, vamos a decir, ya sería, por falta de perdón, o algo, que la persona necesite ser restaurada, se complica, porque, eh, la persona, no lo, pudo haber aprendido, no, no tiene, pues esa, de cómo, cómo tomar, este, qué decisiones, o qué hacer, actitud, sería la palabra, ante estas situaciones, en lo que sería, pues restaurar a la persona, en ayudarla, en que se levante nuevamente, en el estar mostrando ese amor, eh, yo creo que es algo en la cual nos lleva también a hacer conciencia, para que podamos estar nosotros, eh, de manera constante, ya que, si alguien comete, eh, un error, una falla, no puede ser, este, eh, podemos decir, bueno, ya la sacamos de aquí, ya no, ya no tiene validez, no, es parte también del cuerpo, también necesita ser restaurada, y no llegamos nosotros también a qué, cuál sería, pues lo pasado de esta persona, por qué tiene esta conducta, por qué, eh, se comporta de esta manera, yo creo que serían buenas cosas, en las cuales debemos nosotros tomar en cuenta, también a la hora de, de, de llevar, pues aquellas personas, en el cual puedan ser restauradas, y nosotros seguir mostrando, ese amor, aun cuando te traten mal, sigue amando, aun cuando sí, amale más, yo creo que eso, pues es, este, ejercitando aquellas cosas, que se nos han dado, o Dios nos ha dado por medio de su palabra, es lo mejor, adelante, Pastor Gamaliel. gracias, gracias, Dani, mi esposa, también quiere hacer un comentario, con la bandera, de, de las hermanas, tú y ella, están aquí, a ver, mi esposa, si hermano, yo pienso, que esto también se debe, a, a, que en las iglesias, ha habido una cultura religiosa, que ha ocupado el lugar, de esa conexión, con Cristo, ese tener la esencia, de Cristo, que es, el amor, que es el, la consideración, a, a nuestro prójimo, entonces, si estamos cubiertos, por esa cultura religiosa, pues, eh, nos hace difícil, restaurar al que ha caído, porque decimos, ya no tiene parte, porque no tenemos esa relación, eh, o la mayoría de las iglesias, esa conexión, la esencia de Cristo, en nuestras vidas, y, y, y esa esencia de Cristo, la, la cubrimos, con la cultura religiosa, que es muy diferente, a lo que dice la Biblia, no, bien, aquí tenemos el comentario, de, de uno de mis antiguos maestros, el pastor, Rubén Castillo, de mucha experiencia, nos dice, desde, desde Ciudad de México, yo tenía una congrega, un congregado, que, cada día, que a cada rato decía, que le había ganado el diablo, y hablaba yo con él, pero nunca cambiaba, esto hizo que algunos hermanos, me recriminaran, porque no lo corría, porque era un mal ejemplo, para sus hijos, es que, a ver, mmm, Jesucristo le, Dios le dice a, 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 a Jonás, tú te los quieres escabechar, y dice, a ver, pero como no te afecta, pues te los quieres escabechar, pero la calabacera, que, que si te afecta la, la coca, esa si te duele, verdad, pero no trabajaste en ella, es como decir, como no voy a tener yo, misericordia, de, de 120 mil personas, y muchos animales, jejeje, mire hermano, cuando la cosa, no te afecta a ti, se te hace fácil, mochar cabezas, a ver, a ti te cae una infección, en un pie, tienes una manchita negra, en el, en el dedo gordo, del pie derecho, que haces tú, córtalo, no sirve ya, córtalo, no, pues oye, sálvame mi piecito, métele las inyecciones que sean, porque es mi piecito, a ver, porque no lo cortas inmediatamente, porque es tu pie, porque te va a hacer daño, te duele, lo amas, ah, pero cuando un miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo, ha pecado, tú dices, mochalo, mochalo, está contaminando la iglesia, es bien importante, tener un balance, el hermano René dice, así es hermana Dolores, estamos prestos, para juzgar y desechar, pero de ayudar o ganar a nuestro hermano, no, regularmente, si hermano René, por eso estamos dando la sana doctrina, ok, muchas gracias por vuestros comentarios, a ver, volvámonos a Mateo capítulo 18, y después de esta ronda, abrimos el micrófono, dice, el verso 18, una vez que ya lo tuvieron por étnico y publicano, es decir, lo hemos desconocido, usted es hijo de Satanás, porque tiene la mujer de su padre, que se le muera su carne, si no, no lo vamos a reconocer, como hijo de Dios, sino que es hijo del otro, y una vez que se arrepienta, te recibimos, dice el Señor, les aseguro, que todo lo que liguen en la tierra, será ligado en el cielo, y que todo lo que desetan en la tierra, será desatado en el cielo, la expresión, para mí pastores, quiere decir, tienen autoridad, una vez que hicieron el proceso, yo los apoyo, y luego lo vuelve a reiterar, en el verso 19, otra vez, os digo, que si dos de vosotros, se convinieran en la tierra, de toda cosa que pidieran, les será hecho por mi padre, que está en los cielos, o sea, pónganse de acuerdo, es lo mismo que dijo, el apóstol Pablo, juntados vosotros, y mi espíritu, en la autoridad de Cristo, es lo mismo, porque donde, porque donde están, dos o tres congregados, en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, no vamos a discutir, la autoridad del proceso, porque son palabras de Cristo, pero vamos al siguiente punto, Pedro recibe la enseñanza, y dice, caramba, voy a estar perdonando, a mi hermano, ahí va, verso 21, pastor Hugo, entonces, Pedro, llegándose a él, fíjese, como dice el pastor Hugo, entonces, es decir, es una reacción, a la exposición de Cristo, le dijo, señor, cuantas veces, perdonaré a mi hermano, que pecare contra mí, hasta siete, pastor Hugo, como entendemos la pregunta de Pedro, le quiere poner límite, al señor, como entiende usted, el planteamiento de Pedro, o su reacción, y los demás, los escuchamos, bueno, pastor, yo creo que, ese texto es bien claro, no, es bien espinoso, pero es bien claro, entonces, Pedro le dice, entonces, hasta cuantas veces, perdonaré, está diciendo, tiene un límite, tu paciencia, tiene un límite, en la oportunidad, que se le da, al que peca, tiene un límite, para ser desechado, yo creo que, la enseñanza, aquí no es, si Pedro, es impaciente o no, yo creo que, lo que aquí no marca, la Biblia, es, que si el Señor, está dispuesto, a perdonar, porque acuérdense, que él dice, si usted no perdona, yo tampoco los perdono, entonces, aquí hay un problema grave, que es, pensar nosotros, que Dios, tiene un límite, la mente, la paciencia de Dios, tiene un límite, porque la Biblia lo enseña, pero ese límite, solamente lo conoce Dios, esas cosas, solamente le pertenecen a Dios, y creo que, cuantas veces, he perdonado, a mi hermano, que peque contra mí, hasta siete, o sea, toda la vida, tengo que estarlo perdonando, pero acuérdense también, que el apóstol Pablo, nos enseña, el salmista, perdón, que, el que cayere, no quedará postrado, porque la diesta, del Señor, le sostiene, dice el Salmo 25, que todos los caminos, del Señor, son verdad, y todos conducen, a la justicia, a la salvación, ¿no? Y, todo es este, a ver, yo consulto, espere que estoy adivinando, y aquí no se puede adivinar, porque somos cristianos, la adivinación está prohibida, jajaja, capítulo 25, del libro de los Salmos, dice, dice, eh, aquí, de los pecados, de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, dice, bueno y recto de Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores, el camino, encaminará a los humildes, por el juicio, y enseñará a los mansos, la carrera, su carrera, todas las sendas de Jehová, son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto, sus testimonios, no está hablando para, el que no conoce, el que conoce, está bajo pacto, el que conoce, aunque falle, no por eso lo va a sacar del pacto, está en deuda con Dios, y tiene que ponerse a cuenta, y entonces yo creo que, eso lo que nos enseña, es que la misericordia de Dios, es como dice la escritura, es de la eternidad, hasta la eternidad, y abarca a todo aquel, que quiera volverse a él, cambio. Bueno, los seres humanos, tenemos la tendencia, de decir a la una, a las dos y a las tres, hasta allí llego, no más, que la primera por ignorancia, la segunda por experiencia, y la tercera por sinvergüenza, y fuera. El número siete, en la Biblia, ustedes saben que es completo, pero también habla de, algo infinito, algo que no tiene límite, cuando el Señor le dice a Pedro, setenta veces siete, le está diciendo, las veces que sea necesario, es decir, nosotros como seres humanos, no podemos poner límite, al perdón, como Dios, no pone límite, a nosotros para perdonarnos, y una cosa, ya cuando, no creemos el perdón de Dios, pero siempre, que el justo cae, Dios lo levanta, entonces, ahí es donde nos cuesta, porque a quienes somos rígidos, cuadriculados, y así como, psicorrígidos, bien, nos cuesta, no, pero ya que ya lo perdoné, ya no tiene derecho, a volver a repetir, y eso se da en los matrimonios, y eso se da en tantas cosas, claro, ojo con la gravedad, de la ofensa, y toda esa cosa, porque una de ustedes, por ejemplo, no, que me perdonó, y volvió, y lo hice, y volvió, y me perdonó, pues ya, es decir, que el hombre realmente, no se ha arrepentido, no tengo ahora el texto aquí, pero sé, que para el perdón, sí, es requisito arrepentimiento, y si hay arrepentimiento, hay cambio, porque si, el arrepentimiento, es más mental, que emocional, metanoía, metanoía, creo que es la palabra, cambio de pensamiento, y el apóstol Pablo, habla de ese cambio de pensamiento, que va a haber en nosotros, entonces, la falla, porque no se ofende, por cositas, por miradas, por palabras, por malos entendidos, el perdón, y la restauración, para la persona, debe ser sin límite, cambio. Sí, aquí, en este, en esta enseñanza, dije, ¿cómo somos nosotros, confrontados con el ego? ¿Cómo somos nosotros, confrontados de esta manera? Porque, si te dicen, 70 veces 7, si he escuchado siempre, lo que es el 7, dice la perfección, y de ello, tendrá algo que ver con esto, hasta que ya, no citamos nosotros, bueno, esa molestia, con la persona, que nos ha ofendido, sino ya, aprendamos, en decir, bueno, ya me hizo esto, ya, este, lo perdono, o te perdono, mi hermana, te perdono, mi hermano, yo creo que esto, también va, y es para nuestro propio beneficio, lo veo de esta manera, porque, que la verdad, nos confronta, con el ego, en decir, bueno, es que me ofendiste, y me ofendiste feo, y allí nos quedamos, no, yo creo que es una manera bonita, en la cual, este, el Señor Jesucristo, está enseñando, pues, como, como debemos nosotros, tener también, ese, ese comportamiento, que no solamente, sea de palabras, en decir, sí, 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 yo te perdono, o que digamos, nosotros, a esta persona, sí perdono, esta no merece perdón, o así, que seamos, pues, tomando excepción, no, sino, es que, seamos nosotros, conscientes, de que a todos, debemos nosotros, perdonar, porque si hacemos, un recorder, y de todas, las veces, que Dios ha perdonado, nuestras vidas, yo creo que salimos, sobrando, aún salimos nosotros, Él sale, sobrando, con lo que hemos fallado, a Él, y así nos da, Él la manera, de perdonarnos, debemos nosotros, si, decimos, somos seguidores de Cristo, le invitamos a Él, debemos imitar, todas estas cosas, en la manera, de perdonar, porque si hay algo difícil, yo creo, que nos confronta, es, a la hora que nos ofenden, a la hora que nos dicen algo, que no nos gusta, pero, no nos queda de otra, hay que hacerlo, sí, porque si, yo creo que, es para nuestro propio beneficio, porque, allí, nos va, confrontando, con nuestro propio, con el yo, este, adelante, doctor. Bueno, mi esposa comenta, y abrimos al micrófono, y ahorita, leemos los comentarios, aquí, de la emisión en vivo, adelante. Bueno, hermanos, es un punto, que yo no tengo, muy, muy claro, que siempre me ha causado, un poco de confusión, pero, escuchando al hermano Osvaldo, entonces, entiendo que, es, en cierta forma, como sobrellevar, las cargas, por ejemplo, daba el, el ejemplo de los esposos, del cónyuge, el cónyuge, se tiene uno que perdonar, siete veces, o hasta setenta veces, en, en detalles, en como decía el hermano, en, en cosas pequeñas, pero, ya cuando es un pecado grave, entonces, tiene que haber arrepentimiento, y cuando, es un pecado grave, no puede la persona, estar cometiendo el mismo pecado, continuamente, entonces, yo más bien, y ya como que me está dando luz, a entender, que el perdonar tantas veces, son, son más bien detalles, o, o sobrellevar, al hermano. Que interesante, ahorita vamos a ofrecer, Lucas diecisiete, Lucas diecisiete, para explicar, a ver, de qué estamos hablando, a ver, pero, abrimos micrófono, bienvenido, Pedro Rivas, desde España, que nos escucha, un amigo, a ver, saluden, comenten, difieran, micrófono abierto en sala, adelante, buenos días, desde Cali, Colombia, les habla María G. Mórtiz, el tema está muy interesante, pero también Dios nos dice, en Efesios 4, nos dice, sean humildes, amables, y pacientes, y brindes el apoyo, por amor, los unos a los otros, de verdad, que uno a veces ve, cosas que pasan en la iglesia, y todo eso, pero si uno de verdad, está puesto, nuestros ojos en Dios, y podemos restaurar, ayudar al hermano, que por algún motivo, no se ha hecho algo indebido, con nosotros en la iglesia, o con un compañero de la iglesia, tenemos que saber, dar un buen consejo, para que esa persona, de verdad, no se vaya de la iglesia, cambio, buenos días, bendiciones, este, yo también, estoy aquí a la escucha, desde la ciudad de Guadalajara, y estaba escuchando, y recordando, un texto que dice, que con la vara que midas, con esa vas a hacerme, me mida, y recordando, el Padre nuestro, que dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, yo creo que de la manera, que nosotros, deseamos, que nos perdonen, debemos hacerlo, porque yo creo, que el Señor, nos ha perdonado, tantas cosas, no puedo decir la palabra, pero tantas cosas feas, este, nos vemos mal, creo que, nos vemos mal, cuando ya fuimos perdonados, que no podemos perdonar a alguien, y de la manera que, que queremos que nos traten, así debemos hacerlo, y el texto que me, me está haciendo recordar también, dice, que porque juicio, sin misericordia, se va a hacer, con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia, triunfa sobre el juicio, creo que Dios, ha tenido paciencia, con nosotros, yo creo que nosotros, también, tenemos que tener, con, con las personas, que nos ofenden, creo que no hay, límite, porque Dios, tampoco lo tuvo con nosotros, este, bueno, me quedo, me sigo quedando, al escucha, cambio, bueno, muy buenos días, los saluda, David Bautista, desde Cali, Colombia, saludos al pastor, Osvaldo Arias, saludos al pastor, Hugo, el pastor Gamadiel, un abrazo, saludos a Danitza, a Rodzi, a todos los oyentes, y con respecto al tema, de, que estamos tratando del perdón, se está tratando del perdón, pienso que, es algo que, primero, si no tratamos nuestro orgullo, si no tratamos nuestra, nuestra forma de pensar que, que, a veces el orgullo, nos lleva a pensar que, solo nosotros tenemos la razón, que, solo lo que nosotros pensamos, eso es lo que se debe hacer, solamente nuestra palabra, la que prevalece, esto nos lleva también, a tener esas confrontaciones, o de pronto, si alguien, no siempre es tratando, de que, el perdón sea solo en la iglesia, sino con las personas de, nuestro entorno, brindar ese perdón, soltar ese perdón, ya que, por lo menos en mi caso, sí, o sea, se me han presentado, a veces, ciertas peleas, ciertas, discusiones, y, y el, y el no soltar ese perdón, me lleva a que, cada vez que veo a esta persona, me cambia el genio, me cambia, el, el temperamento, entonces, es algo que, conlleva, ¿no? a que, a que, mi forma de, 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 de actuar, y de, de hablar, cambie, entonces, es, es algo que debemos de soltar, para quedar nosotros liberados, para no estar más, en ese pecado, el de, de, de tener rabia, de tener discordia, debemos de soltar ese, ese perdón, y, y que mejor que, cambiando nuestro orgullo, o sea, ese orgullo que nos lleva, siempre a querer tener la razón, salud, desde Cali, Colombia, cambio, el de Cristo hermano, pues el hermano Gabriel Negrete, desde Oregon, me gustaría hermanos, que al final de, de este, de este estudio, de esta enseñanza, se diera un resumen, hermanos, de todos los puntos, porque a veces, la trabaja, va a atesorar, todo lo que se está hablando, ya tiene, un poco más de una semana, entonces, me gustaría que hicieran un resumen, completo, de todo el tema, yo creo que se van a hacer a las naciones, y si, es muy importante este tema, hermanos, porque a veces, hay, hay hermanos, que van y hacen lo mal, y vuelven, y por tal de que se restauran, de que estén ahí, pues hermano, bienvenido, aquí está, incluso se les restaura, tal vez si tienen un puesto, pues no de predicación, pero en el coro, cosas así, y regresan a lo mismo, y entonces, estamos, pues acuachando el pecado, pues necesita, así, ver una reflexión, y que corrijan su pecado, si él se quiere morrer, aquí estamos, no, disfrutando el tema, cambio, muy buenos días, mis hermanos, les saluda la hermana Rosa, desde Yugoslavia, entre tardecito, pero ha estado tan interesante el tema, y se ha venido tratando de, cómo restaurar a tu hermano, del perdón y todo, y me venía a la memoria ahorita, pues el equilibrio que se debe tener, los pasos que se deben de seguir, es lo que se ha estado enseñando ahorita, pero también hermanos, al momento de restaurar a una persona, de perdonarlo, de que pase el proceso, pero que hay restauración para el pecador, creo que ese es el punto, me tocó también, que a veces uno, por la denominación, o el lugar donde está, de la manera que lo juzgas, y este, y te haces del lado del pastor, me acuerdo, en una ocasión, un pastor juzgando a un hermano, a nivel iglesia, eso fue una masacre, porque hay masacres hermanos, en las congregaciones a veces, o denominaciones, y me acuerdo, como me angustiaba mi corazón, y de varios hermanos, pero no sabíamos, cómo hacerle, cómo reaccionar, pero podíamos darnos cuenta, que el hermano, lo estaba haciendo mal, lo estaba haciendo injusto, entonces es tan importante, la justicia, y la misericordia, en un juicio, en una restauración, y ojalá que eso, lo tengamos, como decía mi hermana, si somos hijos de Dios, es difícil, que hagamos juicio, sin justicia, y sin misericordia, pero sin embargo, se hacen, y que bueno, el exponer estos puntos, así tan claros, porque ahora, ya vamos a ser responsables, de ponerlos en práctica, de la manera correcta, cambio. Buenos días, saludos a todos, pues para mí, es mejor el obedecer, que el sacrificio, verdad, y si la doctrina de Cristo, dice que perdonemos, pues es más fácil hacerlo, verdad, y no cargar, pues más cuentas, y no cargarnos más cuentas, y es muy interesante, hermanos pastores, que el tema que tratan, porque a veces, hay mucha ignorancia, en nosotros, y hacemos las cosas, nada más, al pensamiento propio, y que bueno, que están ustedes, dedicando el tiempo, para instruir, instruirnos, y guiarnos, y sobre todo, pues, hacernos, eco, en nuestro corazón, de la palabra de Dios, yo les agradezco mucho, al hermano, al pastor Osvaldo, al hermano Hugo, y un saludo, para mi hermana Dolores, que ahí está, con el hermano Gamma, y a mi hermano René, Dios les bendiga, de cambio, muchas gracias hermano, parece que se terminaron, los comentarios, y se nos pide, un resumen, si, por supuesto, es que el que está, hablando con autoridad, es Jesucristo, el apóstol Pablo, todo está saliendo, aquí de las escrituras, hermanos, claro que nuestra mente, nos dice a veces, otra cosa, uno de los grandes, descubrimientos, que yo he hecho, es, que la Biblia, dice algo, pero yo no alcanzo, a captarlo, porque tengo, mi propia doctrina, en la cabeza, y esto me ha pasado, a través de los años, caramba, este, yo, pensaba que lo entendía, pero no, la escritura, tiene otro espíritu, y yo tengo, la mente carnal, y con mi mente carnal, digo esto, y lo otro, y no, 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 hermanos, solo en oración, en humillación, para aceptar esto, porque, nos, nos confronta, con la, con nuestra mente natural, no, y la mente de Cristo, es otra, como son más altos, mis pensamientos, que los vuestros, así, como del, el cielo, de la tierra, a esa altura, así, yo soy más alto, que ustedes, yo sé más que ustedes, yo quiero restaurar, yo quiero dar vida, pero, tampoco está diciendo, el señor, pues déjalo que peque, todo el año, y recibelo, sin decirle nada, tampoco, tampoco, por eso está diciendo, cuál es el proceso, de, de, la cuestión, para ayudar, a la persona, se nos está acabando, el tiempo, pero yo quiero ofrecer, Lucas, y después volvemos a Mateo, Lucas 17, esto es muy importante, y aquí tenemos, una de las doctrinas, que se ha inventado, la iglesia moderna, que está basada, en el fingimiento, y en la apariencia, de santidad, que, que se a veces, se quiere mostrar, fíjese bien, cuál es, aunque no te pida perdón, tú perdónale, porque tú eres muy santo, ay si, yo no guardo rencor, con nadie, yo soy, una apariencia de santidad, esa es la hinchazón, que tenía, la iglesia de Corinto, al permitir, que el, que el incestuoso, estuviera con ellos, cante y cante, aleluya, gloria a Dios, y vosotros, estáis, hinchados, es decir, había hipocresía, esta levadura, es decir, aparentan una santidad, que no tienen, porque se están violando, unas cosas, que ni aún se nombra, entre los gentiles, no, claro, que hay margen, y para esto, yo voy a ofrecer, algunos textos, mañana, hay margen, para pasar por alto, las ofensas, pero una cosa es, una queja, la Biblia habla, la palabra griega, para queja, si alguno tuviera queja, del otro, perdonad, claro, una queja, una, una, una queja, una falta, pero ya tener la mujer, de tu propio padre, no es una queja, ni es una, falta, es un pecado, grave, que necesita ser confrontado, habiendo señalado esto, de pasar por alto, las ofensas, porque todos ofendemos, en palabra, soportense, unos a otros, hay margen, para eso, pero también, cuando hay una, constancia, en la ofensa, la Biblia, no te dice, perdónalo de la nada, no, 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 confronta a tu hermano, que peca contra, ti, Lucas 17, nos dice, y a sus discípulos, dice, imposible es, que no vengan escándalos, o tropiezos, más hay de aquel, por quien vienen, mejor le fuera, si le pusieran al cuello, una piedra de molino, y le lanzasen en el mar, que escandalizar, a uno de estos pequeñitos, es decir, hacerlo tropezar, mirad por vosotros, miren, palabras de Cristo, escuche esto, si pecare contra ti, tu hermano, repréndele, es lo mismo, de Mateo 18, y luego dice, punto y coma, y si se arrepintiere, perdónale, pero como se va a arrepentir, si no le has arrepentido, y si le arrepende, si no se arrepiente, ¿por qué lo perdonas? lo estás engañando, y luego dice el verso 4, y si siete veces al día, pecare contra ti, perdónalo de la nada, no, no dice así, dice, y si siete veces al día, pecare contra ti, y siete veces al día, se volviere a ti, diciendo, pésame, coma, perdónale, ah no, pero tú dices, yo perdono todo lo que me hagan, sin confrontar nada, ese no es el proceso, ellos dijeron, los apóstoles dijeron, aumentanos la fe, claro, claro, pastor, pastor Hugo, despídase, y mañana le seguimos, con el tema, pastor Osvaldo, muchas gracias por estar con nosotros, mañana, prometo comentar, las citas, que está haciendo el pastor Rubén Castillo, muy interesantes aquí, muchas gracias por estar con nosotros, la ronda de despidos, adelante, sí señor, ese texto, lo he preparado aquí, he visto, que tiene un texto, muy rico, en todo su contexto, tiene muchas cosas, que corten, mucha tela para cortar, como decimos, mañana, con la ayuda de Dios, si se presta la vida, estaremos aquí, desde Florida, Colombia, se despide, su pastor y amigo, Hugo López, cambio, bueno, bueno, para decir con respecto, al arrepentimiento, que fíjense, que una de las cosas fuertes, es el, el adulterio, y el señor, deja, allí, como la libertad, de perdonar, de todas maneras, hay que perdonar, pero, de pasar por alto, de restaurar, más bien el matrimonio, o no, porque, todo tiene, diríamos, un orden, en Dios nuestro señor, es muy buen tema, que Dios nos bendiga, desde Cali, Colombia, tomándome un buen café, después de haber llovido, casi toda la noche, aquí está muy fresco, y, estamos contentos, y agradecidos con Dios, hasta la próxima, si Dios nos presta la vida, y también desde Panamá, Danitza Rodríguez, bendiciones, y muy buen tema, cambio, pero, vamos a ver, vamos a, ahí, bendiciones hermanos, desde Mexicali, muy interesante el tema, aquí seguimos, para mañana, Dios los bendiga, gracias hermanos, gracias por estar con nosotros, no hay cosa mejor, que escudriñar la palabra de Dios, y exponer, y preguntar, y cuestionar, claro, claro hermanos, porque así, pastor gracias, pastor Rubén Castillo, mañana, leemos sus comentarios, nos acabó el tiempo, tenemos en la FM, medido el tiempo, gracias hermanos, sale la marcha de los santos, gracias, chau, 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 ¡Gracias!